Nos encontramos con Miguel Sanó. Miguel, háblame ya de la temporada que ha tenido, que de una u otra manera, la salud que te ha ayudado. Como dije ahorita, gracias a Dios por la oportunidad de volver al terreno de juego saludable, como la veteranía, mi experiencia y creo que la vida, antes de tu decir cosas, creo que lo mejor que tú puedas hacer es darle gracias a Dios, porque sin Dios no somos nada. Quizás hay muchos que no creen en Dios, pero yo creo en Él porque yo pedí por mi boca y Él me ayudó y me cumplió. Y lo que yo viví este año fue algo increíble, con el respeto a Nelson Cruz, con los demás veteranos que hay en el equipo. Te digo que Nelson Cruz para mí es un líder y creo que mientras la vida tenga, como le prometí a él, seguir haciendo todo lo que él me enseñó y trataré de ayudar a los jóvenes que vienen subiendo también. Señor, cuidamos en los campos de entrenamiento, tenía una gota puesta. Por la situación de la lesión, ya vimos el recupero y ya vimos el sanó, que los ministros de Minnesota y nosotros los dominicanos queríamos verte, que sabías el talento que tú tenías. Sí, yo siempre, en mi temporada siempre estuve poniendo buenos números, pero cosas de las lesiones que uno no puede controlar. Gracias a Dios que este año fue un año exitoso. Todavía no se ha terminado el año, porque lo que empezamos ahora es que lo vamos a terminar. Y ya creo que es momento de que este año en adelante nosotros podamos poner mejores números de ahí. Creo que en una temporada completa podemos tener más éxito de lo que tuvimos, siempre y cuando le pidamos adiós y trabajemos fuerte. Hablando de los éxitos, este conjunto está en los playoffs. ¿Qué se puede esperar de este equipo, líder en cuadrangular en la serie regular con 307? Están, no estamos. ¿La serie regular? No, no, tú sabes, nosotros jugamos a la serie regular, ahora estamos en la position. Como le dije a los muchachos, como dijo Nelson Cruz, esto es un juego normal. Esto es jugar a pelota, divertirse, salir a gozar ese momento, porque a veces cuando te pones presión en ti mismo, todo se vuelve nada, ¿me entiendes? Y creo que mientras más arreglado uno sale ahí a reírse, a disfrutar, a jugar, como siempre, creo que más éxito podemos tener. Y lo que digo es que seguí adelante, porque en la vida es todo de orgullo, ¿me entiendes? En la vida es un orgullo. Y si era mucho, está hoy mismo donde estamos todos nosotros, están ustedes, están nosotros los peloteros, ¿me entiendes? Y lo que siempre he dicho, que el momento, lo que hay que ganar es el tiempo. Cuando tú le ganas el tiempo, todo te puede salir, porque yo siempre he dicho que si está lloviendo y yo puedo salir afuera a parar o a correr o a hacer cualquier cosa, y yo no me paro, puede ser que mi vida siempre cambie. ¿Qué le puede soltar a esa fanaticada dominicana, a esa fanaticada latina, que esperaba por ti estos buenos momentos y que ahora se sienten estifechos, porque ya tú lo has logrado? Bueno, lo que digo, que gracias por apoyarnos, pero que todavía no se sienten estifechos, porque todavía no hemos jugado una temporada completa, y yo sé que el talento y la bendición que Dios me dio el don, creo que pues se pase más de ahí. Lo que es que seguir trabajando fuerte y esforzándose, y como me dijo Nelson, llegar al play y ganar al tiempo. Cuando tú le ganas el tiempo, tú ves resultados al final del año. Ese fue Miguel Sano, quien comenzó con nosotros. Ya regresamos. Dame eso a mí, tú no sabes que yo soy el del flow. Hola mi gente, le habla David Ortiz, el Big Papi, para decirle que continúen en sintonía con BaseballAcción.com. Está bueno así mi gente, aquí sigan apoyando aquí al Béisbol de la Andesliga, le habla Joan Camargo, y sigan a Béisbol en Acción. Para que te enteres de todo, suscríbete a Béisbol en Acción, te lo dice Ronnie Rodríguez, el felino de Mau. Espero que te suscriben a Béisbol en Acción, tu canal de Béisbol en Español. Béisbol en Acción, en Acción.